¡A del barco, Capitán Huesos Salados! ¡Yo-ho, Grumetes! Gracias por venir. ¿Dices que has perdido tu tesoro? Sí, tenía mi tesoro a mi lado y de repente no estaba. ¡Rayos! ¿Eso no está nada bien? Lo significa todo para mí, Grumetes. Será un placer ayudar, Capitán. Bien, vosotros buscad en la playa pirata de esta isla de los objetos perdidos. Y yo iré a buscar en la isla de al lado. ¿La isla de al lado? ¿Dónde está eso? Ahí, al lado. Esto me encanta. ¡Qué curioso! Mi brújula apunta a estos arbustos, pero no veo ningún tesoro. A lo mejor el tesoro está enterrado. Venga, Donald, vamos a acabar. ¡Un momento! A lo mejor la brújula indica ir por ese camino. Es posible. Daisy, ¿por qué no empiezas a acabar con Donald? Mickey, Goofy y yo seguiremos por el camino. ¿Alguien acabará encontrando el tesoro? Por mí, vale. Buena suerte, Grumetes. Venga, vamos a encontrar ese tesoro. ¡Qué raro! ¡Sigue apuntando al camino! ¡Sigamos! A ver a dónde nos lleva. Por todos mis lazos, mi brújula nos ha guiado de vuelta a la playa pirata. Está apuntando a Donald y a Daisy. A lo mejor han encontrado el tesoro. ¡Oh! Pues vamos a ver. ¡Donald, Daisy! ¿Habéis encontrado algo? La verdad es que solo a este perrito tan mono. ¡Hola, perrito! ¡Ah! ¡Qué simpático eres! Me pregunto si será de alguien. No hemos visto a nadie, solo al perro. Bueno, puede venirse con nosotros. ¿A dónde apunta tu brújula ahora, Minnie? ¿Apunta? ¡Al barco del capitán! ¡Rayos! A lo mejor ha encontrado su tesoro antes que nosotros. ¡Y ahora apunta a otra parte! ¡Oh, qué raro! ¿Por qué no vamos Goofy y yo al barco del capitán y tú sigues usando tu brújula para buscar aquí en la isla? Está bien, Mickey. ¡Vamos, Goofy! ¿Capitán? ¿Capitán, huesos? No le veo por ninguna parte. ¿Será que sigue buscando en la isla de al lado? ¡Eh, Goofy! ¡Mira este cuadro! ¡Es muy bueno! ¡Oh, qué colores! No sabía que el capitán huesos tenía un perro. Se parece al perrito que han encontrado Donald y Daisy. ¡Eh, mira, Goofy! ¡Un collar de perro! ¡Guay! ¡Tesoro! ¡Oye! ¡Seguro que tesoro es el nombre del perro del capitán! Significa que el querido tesoro que ha perdido no es oro ni diamantes. ¡Es su mascota! ¡Vaya! ¡Anda mi mula! ¡Y Donald y Daisy lo han encontrado! ¡Solo que no saben quién es el perro! ¡Pues vamos a decírselo! ¡Donald! ¡Daisy! ¡Adivinad qué! ¡Sabemos de quién es este perro tan mono! ¿De quién? ¡Del capitán! ¡Huesos alados en persona! ¿Del capitán? Lo hemos visto en un cuadro en el barco del capitán. Es igualito que él. Y... ¡También hemos encontrado un collar con un mini cofre colgado de él! ¿Ese es tu nombre, perrito? ¿Tesoro? ¡Tesoro! ¿Entonces este es el tesoro que ha perdido el capitán? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Mi brújula sí que funcionaba! ¡Mirad! ¡Apunta a tesoro! ¡Por mis plumas! ¡Debemos encontrar al capitán Huesos para que vuelvan a estar juntos! ¡Yo-ho! ¿Alguien ha pronunciado mi nombre? ¡Habéis encontrado a mi tesoro! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Oh! ¡Oh, tesoro! ¡Qué alegría volver a verte! ¡Tu tesoro perdido era en realidad tu perro! ¡Sí! ¡El mejor tesoro que un pirata pueda tener! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. ¡No te pierdas!